Música ¡Ya ha llegado tu primo! ¡Así que ve a jugar con él de una maldita vez! Bloques sensuales, sí Ahora no puedo jugar con él mamá Tengo otras cosas más importantes que hacer Ver... Tetas y eso al fin podré probar el minecraft en serio esto es minecraft pero si esto es una mierda pero qué cojones es eso un gofre rosa eres un cerdito y qué es eso vale es una gallina yo creo que era un pato y tú que a una vaca si es lógico pero tú qué cojones eres o este juego es una mierda porque me lo compraría pero qué pero qué pero qué cojones pasa aquí fuck yeah he construido una casa con mis propias manos pues en el fondo esto no es tan malo yo este juego cojona a cojona mucho vaya he encontrado carbón para el cofre toma también encontrado algo de hierro bien he encontrado algo de mierda solo es todo flipante hola amigo que tienes en la mano me encanta jugar contigo primo lo sensual mola me encanta y y no